Música Hola amigos lo que vamos a recomendarles hoy es un gestor de de descarga VTorrent P2P este mucha gente usa UTorrent es el más más común ¿no? pero yo diría que UTorrent es la basura más grande por el tema de la publicidad y toda esa esa estrategia de de marketing pero acá tengo un cliente de Torrent que que funciona de maravilla los usuarios de Linux lo usan mucho y yo personalmente ya hace hace como cuatro años que lo uso lo conocí a través de Ubuntu y ahora lo uso a través de Microsoft Windows y hay que darle para adelante hay que ayudar al al que lo lo gestiona y lo realiza tratando de donarle algo si ustedes quieren que para mi es lo lo más adecuado ¿no? apoyar un proyecto abierto y funciona ¿no? está basado en en Qt en Qt Qt no sé cómo se dice en inglés la interfase gráfica ¿no? pero vamos vamos a lo más básico ¿no? acá vamos a descarga acá tenemos los links para Windows Mac y acá tenemos para Linux acá tenemos los instaladores y algo que quiero recalcar ¿no? que es bueno instalarle el Python ¿no? el Python viene a ser una extensión ¿no? o es parte del programa de la aplicación que si no instala el Python el buscador interno no funciona digamos que si no querés que o sea en el caso mío no personalmente lo que más me gusta es el buscador que tiene el buscador interno de torre ¿no? entonces instalo el Python más nuevo y después instalo por último el Qbitor o viceversa ¿no? pero instalando esas dos cosas ya vamos a tenerlo acá vean acá yo tengo todas las descargas en las transferencias y después le damos a buscar acá ¿no? acá buscamos yo qué sé vamos a poner Ubuntu le damos Enter y acá te sale viste todas las versiones las semillas los pares y te dice el motor de búsqueda ¿no? la fuente acá por ejemplo el plugin de búsqueda tenemos lo que es los motores de búsqueda que vienen ya predeterminados con la aplicación también se pueden instalar aparte ¿no? si queremos pero yo por lo general uso ya los que traen que son los más conocidos ¿no? y está ahí te busca ¿no? digamos te busca vos acá apretas descargar y ya arranca descargarte el torrent también tiene la ventaja que podés por sesión libros juegos imágenes música etcétera ¿da? otra ventaja tú haces una segunda búsqueda digamos Ubuntu 2018 te va haciendo pestaña no pierdes la última búsqueda salvo que cierre la pestaña y seguí buscando ¿no? que eso es muy muy práctico aparte me parece que es sensacional el cliente torren este porque es muy fácil de usar no te joden las publicidades y muy bien muy bien para mí es espectacular ¿no? yo personalmente lo uso hace tiempo y funciona de maravilla este es Cubi Torre en versión 4.03 ¿da? digamos que en el futuro van a salir en la casa pocos meses siempre sacan la actualización o sea que está activo el proyecto por eso es bueno ayudar apoyar y donar y ustedes saquen las conclusiones de que de verdad funciona y ya les digo U Torren es más por un tema de popularidad no más porque sea lo mejor ¿no? por eso yo recomiendo este proyecto y darle para adelante ayudar donar darle para adelante compartir con los amigos decir mira usar Cubi Torren que funciona de maravilla es gratuito no tiene publicidad no tiene publicidad hay que darle para adelante porque estas cosas no se ven todos los días que es lo que pasa con todas esas aplicaciones ¿no? que una vez se vuelven popular y propaganda y etcétera etcétera pero no yo a este se los recomiendo de maravilla y denle para adelante apoyen comparten con los amigos decirle esto funciona va para adelante si a ustedes les gusten denle ayuden todo lo que mejor que se pueda ¿no? porque que es lo bueno de que tienen los programas libres ¿no? de código abierto bueno esto sería todo y bueno si les gustó el cliente compartan suscriban al canal y denle like actualmente no tenemos muchos suscriptores pero lo que queremos es que ustedes compartan el canal y darle para adelante y tener más suscriptores nos vemos hasta la próxima